Y por tus falsas promesas, que no, no voy a perdonarte, ya lo que tú, para todos aquellos que prometen y prometen, hasta que tú lo cumplan, y yo me lo cumplan, saludo para llamarlo, yo ya me lo cumplan, ahí está, sí, sí. Fueron falsas promesas, lo que a mí tú mejoraste, fueron falsas promesas, lo que a mí tú mejoraste, creí tanto en tus besos, pero así me abandonaste, creí tanto en tus besos, pero así me abandonaste. Y por tus falsas promesas, que no, no voy a perdonarte, ya lo cumplan, pero así me abandonaste, ya lo cumplan, pero así me abandonaste, ya lo cumplan, pero así me abandonaste. Ay, esa subida, esa subida, esa subida, eso sí me abandonaste, ya lo cumplan, pero así me abandonaste, no, 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 no. ¡Claro! ¡Escucha en tu grupo! ¡Agua! ¡Vaya! ¡Y la mano de tu sangre! ¡Claro que sí! Confío en ti ¡Qué como me paga! ¡Viva! Me flujo en un coche, comida, ropa, y el acercamiento y órfaganda Una maldición ¡Escucha en tu pueblo! ¡Escucha en tu pueblo! Tú decías que me amabas pero todo tu es una mentira para hacerse cargo al lado ¡Ay, de ti me liberé! ¡Ya me liberé! ¡Me puse conmigo! Churis tú de la muerte, 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 salí de ti Sabes que eres un estúpido, cupido, resumido, duro, pequeño Que eres suspendida, para que no sabes cómo es que te traga A la mujer como yo, llena de limpa, tras una larga, la chaca La bruja es un hilo, es oficiales, mala historia, y de un ser de una larga Y no le pongo sorpresa, como mami como Ay mi amor, sabes una cosa, yo no ando como estúpidos Así que, a la calle, a la calle, damas y tus sonidos Ay, de ti me liberé, ya me liberé, de tu ser conmigo Yo no escucho la muerte, de 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 la muerte, salí de ti Porque eres tú, eres tú, quiero cumplir, suminado, pequeño Dilegas, que te dices mentiras, para que no sabes cómo es que te traga A la mujer como yo, llena de limpa, tras una larga, la chaca Chavus 1,000 coeur, es oficiales, Raw historia, y de un ser de una larga Y no les pongo sorpresa, como mami como yo, llena de limpa, tras una larga, laро ¡Adiós! ¡No me interesa! ¡Mentiroso! 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 ¡Mentiroso!